Sobre el paro anunciado por FENATRADO, para la siguiente semana hablamos en esta noche con nuestro economista Ernesto Selman. Ernesto, como siempre, gracias por estar con nosotros. ¿Realmente son elevados los precios de los combustibles comparados con los de otros países? ¿Y qué conforma la estructura de dichos precios en nuestro país? Buenas noches. Efectivamente, en nuestro país los precios de los combustibles oscilan entre 30 y 40% más que en Centroamérica, por ejemplo, y principalmente con países como Panamá, que es todavía la diferencia mucho mayor. El tema aquí es que en la República Dominicana estamos pagando por cada galón 40% que viene principalmente de impuestos, pero también de la intermediación que hacen los diferentes componentes del transporte, los mayoristas y los minoristas, es decir, las gasolineras. Y aquí entonces los precios en República Dominicana presentan esta diferencia principalmente por el tema de los impuestos. En la República Dominicana hay un impuesto específico que se pagan tantos pesos por galón, pero además un impuesto selectivo al consumo del 16% por cada galón de combustible. Y aquí es donde vemos la mayor diferencia. Y esto hay un tema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y es la fórmula que se utiliza para establecer estos precios. Esta fórmula debe venir principalmente de los cambios, del tipo de cambio, de la tasa de cambio en nuestro país, pero también con referencia a los precios del petróleo. Ya sabemos que los precios del petróleo han aumentado y esto es un factor que está incidiendo en los precios hoy día también. Me hablaste de impuestos, 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 pero danos soluciones que podrían aplicarse para que los precios se reduzcan aquí en el país con respecto a los combustibles. Bueno, aquí hemos dicho anteriormente, por un lado, debemos saber de que el gobierno es que establece o fija los precios de los combustibles en nuestro país. Esto es diferente a otros países donde los precios se establecen en base a la competencia entre los diferentes participantes en el mercado, tanto en la competencia de los transportistas para traer el transporte de carga a una empresa u otra, también competencia de precios en las gasolineras para que entonces haya una reducción de precios. En la medida de que los precios se fijan desde el gobierno y no tenemos una fórmula clara establecida ni que se conoce bien cómo se está aplicando esta fórmula, entonces tenemos mucha incertidumbre alrededor de estos precios. Pero por otro lado, deberíamos ver también el componente principal fuera del costo de la importación que son los impuestos. Y aquí, entonces, lo que hemos dicho es de que deberíamos establecer unos impuestos menores tanto a esto como a otros elementos en la economía dominicana de forma tal que puedan reducirse los precios. Pero aquí, esta reforma de los impuestos a los combustibles tiene que venir acompañada de una reforma más amplia del sistema de impuestos en nuestro país y esto ha sido una de nuestras propuestas. Por un lado, establecer la competencia de precios entre los suplidores, los transportistas, los detallistas y por otro lado, hacer una reforma completa, integral del sistema de impuestos en nuestro país para que los precios puedan entonces reducirse. Ernesto, gracias por esas soluciones. Espero te escuchen.